Hola y bienvenidos fans del VGames, hoy estamos aquí en Dishonored, continuando donde lo dejamos en este episodio 4 o 5, uno de los dos, en el anterior episodio, a ver, tus actos afectan a la ciudad y un número elevado de muertes supone más ratas y afligir relaciones distintas a tus aliados y un resultado final más oscuro, te lo dicen ahora, vale, como no estamos matando a nadie, en principio, no es una cosa que me moleste sobremanera, pero bueno, ¿qué ha pasado ahí? ¿What? Pero yo no he hecho nada de esto, eh, esto se lo han gestionado solos ¿Quién me ha visto? Alguien me está viendo Vale, ahí, hay que darle a la F mientras todavía está cayéndose, porque si no se puede caer ¿Quién me ha visto? Pero esto, esto, ¿por qué ha pasado? ¿Quién me está viendo, tío? Ah, que alguien en la torreta Es una torreta ¿Llego a este de arriba? No, ¿verdad? Mal sitio, mal sitio, mal sitio, mal sitio Vale, hay que... Ah, me está caldo Hay que ir a la destilería de whisky O sea... ¿Por qué? En la destilería de whisky había alguien Que nos... Había alguien que... A ver, un momento ¿Esto por qué? Pues están como huyendo, ¿no? Supongo que, de nuevo, no son muertes que me cuenten a mí Ah, me han robado la leche No son muertes que me cuenten a mí Son muertes que pasan y ya está Vale, vamos a hacer lo mejor Que no me pillen En teoría me había puesto que la ballesta esta La puedo utilizar ahora en... En combate Entonces, si estoy en... Si estoy en combate Le puedo pegar un tiro y funciona Si no es que no funcionaba ¿Quién es el que me está viendo? O sea, hay uno... Supongo uno del puente Entonces tenemos que ver a ver Por dónde cruzar Voy a guardar ahora Casa del placer Vamos a ver Fruta No me interesa ir por ahí ¿Puedo ir a ver a la señora? No, está cerrado 97, 36, 37... No, 37 a la estilería Y Tarismana... 37 Ahí está el... Uy, hola Ah, vale Bien Espera un momento No te iras a enfadar si me voy, ¿no? No les ha molado Que me haya ido No nos han puesto nerviosos ni nada Wait, what? What? Un asesino Un asesino Bueno Da igual O sea, no Tampoco No se va a quedar aquí Hay asesinos ¿El asesino iba a matar al afligido? ¿O cómo iba esto? No sé Eh... A ver ¿Alguna más cerca? 92 78 Nada, vamos a bajar aquí Ya está Bah, no me odiáis ni nada, ¿no? O sea, somos amigos Te he dicho que el hombre este quiere hablar conmigo No creo que dure mucho más ahí encerrados Esa es neutral Creo que ese elixir contaminado es mal asunto Mmm, ¿quién habrá sido, eh? Eso es lo que llaman ironía Creo yo Se supone que el elixir te protege de la peste Pero alguien emprinó el alapique Y ahora hay un elixir que contagia la peste O vaya ¿Quién habrá sido? Creo que eso no es lo que significa esa palabra ¿Y cómo voy? ¿Le puedo robar? Pues será otra palabra El caso es que me dan pena Los pobres imbéciles que bebieron el elixir contaminado Ya lo siento, eh Hombre, no me contó como muertes Así que tampoco es un problema ¿Podría explosiva poner ahí? ¿En serio? Pues sí Es un bolotón de toda la vida, vaya Bueno, aquí somos amigos, eh ¡Opa! ¿En serio? Aquí les tienen, eh Ya veas al almacén, necesito No puedo robarles, creo Hay que estar por aquí Como total un poco, como que lo puedo coger todo Sin que me digan nada Pero yo quiero esa runa, eh Que aún no he mirado la otra, por cierto La que me acaban de dar La comida también te preocupa Salud Tontería La verdad es que Mueve la espada y es realmente más rápido No sé Por ejemplo Da igual A ti no te... A ti creo que te metí un pistoletazo la otra vez Fíjate Por tu aspecto Pareces un villano Uno para el que podría tener... ¡Ostras! Es... Es Fontaine, ¿no? Mis hombres son afligidos Es Fontaine El de Bioshock El resto vaga por las calles Como me encuentro algo escaso de personal sano Podría tener... Algo que fuera de tu interés ¿Vale? A mi modo de ver Por aquí los únicos que valdría la pena matar Son esos dos Pendleton del Golden Cat Cierta, ¿verdad? ¿Ves? Slack Joe sabe Esos tíos son gemelos ¿Qué significa Slack Joe? No sé muy bien por qué Pero llevan un tiempo allí intentando pasar desapercibidos Esta noche hay mucha seguridad en el Golden Cat Vaya Con invitados especiales Qué mala suerte ¿Piensas entrar allí vestido así y matar a los gemelos Pendleton? Quizá tenga una forma mejor de ocuparme de esos dos ¡Uh! Si me haces antes un favor, ¿entendido? Alguien, ignoro quién, está matando a mis hombres Ojalá sea el asesino que acabo de reventar ¿Galvani? ¿Eso no eran pizzas o algo así? Oh, qué No fastidies, va a ser este, ¿verdad? Vale Ah, vale Pero ya he estado en la casa de Galvani No me dicen nada por robar a esta gente ¿Tienes tú la llave? Es que alguien tiene que tener una llave de la puerta esa, tío Aquí había trampas la otra vez Alguien tiene que llevar la llave de la puerta Pero no me deja robar a esta gente O sea, no sé, supongo que somos amigos, también te digo Pero Este es otro Enfermo Joder, los tienen como a Ya de asal de almacenaje ¿Dónde estará? ¿Malguien la tiene que tener? No me obligues a quitarte eso Oye, el de la máscara Pareces un payaso Ja, ja ¿La tienes tú? Es que a lo mejor la tiene él No la tienes tú por un casual, ¿no? Uy, perdón No sé ¿Quién la puede tener? O sea, me gustaría pillarlo, eso seguro Pero ninguno de estos parece que Ese marcante de arte Van, tienes un hombre con gusto Si se queda alguien con Danguo Con algo que me ha robado Así que hay que abrir la caja fuerte Se lleva el doble de la taja habitual Uh Hay caja fuerte Cerrar la casa del marchante de arte La banda dice algo Y ya no puedo agravirla Es que la combinación, ¿qué? Seguramente ¿Qué es? Está en otra parte Pues no vamos a poder abrir la puerta esta Uy, que se ha escapado Alguien le ha abierto No me ha visto Que si no me ha visto puedo Ah, pero no lo mates, hombre Ya lo agarro yo Espera, espera, espera Que no se lo espera Espera, espera, espera Ah, no Está Está en combate Pero bueno Madre mía Matar afligidos es matar peña Así que yo por si acaso Perdón O sea, no creo que los afligidos Vayan a tomar este lugar Ni nada del palo Pero tú, ¿qué coño estás mirando? Joder, perdona Hombre All in ¿Qué va a empezar? Ah Otro de estos, tío Yo que sé Que hay asesinos por todos lados O sea, tengo que tener cuidado Cuando cambie por las calles Hombre Solo es que no os puedo matar O sea, a ver Puedo matar Porque no es Hacer un Perfecto O sea, no hace falta hacerlo perfecto No hace falta no matar a nadie No hace falta No matar a la mayoría ¿En serio? ¿Estaba aquí? Vale, ahora sé dónde está Se les ve de alguna manera Cuidado con la guardia No sienten respeto por la ley Ya lo he visto Ya lo he visto Pero bueno Como son de... O sea, me han mandado... Alguien me está mandando asesinos Si no, son los mismos que acabaron con el... Cuidado con la guardia No sienten respeto Son los mismos que acabaron con la... O sea, serán enviados de... Del señor este Si te dejo aquí lo mismo, mal, eh Bueno, te dejas ahí un rato Te echas una siesta A ver, hay que ir al despacho de Galvani Antes de ir allí Eh... ¿A qué hora está? 73 Ya iremos otro en otro momento Entonces vamos a ir y volver a la destilería varias veces, supongo Me acaba de tirar un... Un dardo, tío Me está siguiendo Pero tío O sea, tengo que tener cuidado porque hay asesinos por todos lados Venga ya Que además se esconden un montón, eh O sea, los guardias los ves venir Pero los asesinos no No llego a ningún sitio de estos Ah, ahí sí No te quedas ahí, ¿sabes? Despacho Esto es directamente el despacho Aquí estaba la caja fuerte, esta Formado de zagueado Ojalá No es para tanto Tal vez pueda subir luego a ver Cuántos se han ido los otros dos Eh A 10 metros En la sala, literalmente en la sala de arriba 500 Total, el dinero ya no me vale para nada, ¿no? O sea Oh, oh Espera Pese a que acá habría una Me ha escalera o algo Vale, ahí Sí, hace ruidito, ¿eh? Esto aquí, como ya hemos estado O sea, esto ya lo hemos investigado en principio ¿Qué te parece? Pues que está muerto Lo sé Digo que si tenemos sospechoso ¿Sospechoso? ¿Qué sospechoso? No vamos a perder el tiempo buscando al asesino Personalmente lo invitaría a un trago ¿Y qué es lo que piensas poner en tu hijo? Mire que encontramos a un hombre de la cultura Y tú eres un maldito imbécil Está muerto Tiene una llave este ¿Dónde está esto? Está donde la rata, ¿verdad? Va a estar en el cuarto secreto Hay dos tíos aquí Mejor desde la puerta Uh, uh, uh Vale ¿Te vas? ¿Tiene mascarillas? ¿Tiene mascarillas? Qué guay Lo podría haber hecho mejor, pero bueno ¿Cuántas me quedan? Siete Un virote para este Y al otro lo agarro por la espalda, seguro El otro será Galvani Puede ser Espera Vale Nadie debería venir aquí, así que Joder, hay ratas Espérate Que da igual porque se esparcen, pero Para parar esta secreta Vale Últimas paradas de Crowley ¿Dónde es el audiógrafo? Ah, vale Audio Vale, porque era un audio de estos Vale Puedo ir por aquí, ¿no? Eh, un asesino Claro, eso es lo que me preocupa Mira, es la torreta ¿Puedo utilizarla? Seguramente sí Solamente puedas Ponerte a disparar como un loco Es que ahora tengo que estar atento Tío Cualquier lugar puede haber un Un banco de estos Y el problema es que me vean Que, o sea, yo lo que voy a hacer es Una run pacífica Pero no una run de que no me pillen Eso es imposible O sea, para mí Mira, está aquí el otro Sigue dormido, así que perfecto No importa quitarme vida O sea, da igual Es que mola la conversación de esta gente ¡Cierra el pico! Sabes que no sé contar bien las monedas Es vergonzoso ¡Pum! Ya está Esto es un muerto, ¿no? Hombre, no me echaréis a mí la culpa ¿Sabes? Lo que sé Los de aquí nos han escapado, ¿no? Los que estaban aquí abajo Estos siguen ahí Ahí ¿Dónde estás, ladio? Aquí No hagas nada Me encanta el sistema este de cuadritos O sea, realmente este sistema No es viable Porque con tan pocos cuadros No puedes enviar tanto audio Pero bueno, está bien No, tampoco al principio Por eso he tardado tanto Quería asegurarme y... ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Así que Crowley está muerto Lástima Era uno de mis mejores hombres En cualquier caso teníamos un trato Y Slack, yo, nunca incumple un trato Toma esta llave No es para el Golden Cat, no Esta llave es para The Cat Traster Un hotel abandonado Desde que la peste arrasó Esta parte de la ciudad Sube a lo alto de las escaleras ¡Oh! Podrás colarte en el burdel Golden Cat Por el tejado ¡Qué guay! ¿Lo ves? Slack, yo respeta los acuerdos Igual que los hombres Que dirigen esta ciudad Quizá un poco mejor Párate a pensarlo Quizá podamos volver A ayudarnos mutuamente Podría deshacerme De los Pendleton por ti ¡Oh! Sin matarlos Es perfecto Pero tendrás que hacerme un favor Lo que quieras Te puedo decir Quieren ver en la Destineria El Golden Cat celebra esta noche Su gran reapertura Muchos clientes de dinero Incluido un marchante de arte Ah, hablas de la De la caja fuerte suya, ¿no? Tiene sustos no tanto particulares O eso me han dicho algunas de las chicas Tiene material de primera guardado En su casa Y lo único que me impide Hacerme con todo ese botín Es la combinación De su caja fuerte Aunque los Pendleton También llevan meses Allí instalados No sé por qué Eso significa Que habrá muchos guardias Y soldados Consígueme esa combinación Amigo enmascarado Y me ocuparé De los hermanos Pendleton ¿Estará apuntada En algún lado? Ni siquiera llegarás A tocarlos Oh, perfecto No tienes ni que ir a ellos Pero nadie sabrá De ellos Este es un buen trato Slack yo te lo garantizo Me mueve la idea Quiero que me salga fuerte Sin matar Sin El de marchante de arte A cambio Me salga donde te salga Los hermanos Pendleton Sin matarlos ¿No letal? O sea Opción de llevar El Golden Cat No letal Localizado el marchante de arte En el Golden Cat Vale O sea Hay que encontrar Al marchante de arte Me ha dado la Bueno, me ha dado la llave De la Pero bueno Tengo Granadas O algo así Que puedo utilizar Espera No, esto valga de nada Pero bueno Total Como tampoco Las iba a gastar Entonces Si le pillamos la combinación Él se encarga De los De los Pendleton A ver Que me queda 76 103 111 Vamos a poner 76 La cualo Opa ¿En serio? Mira los que Camberros Tío No te caigas Que gamberros Tío Están por todos lados Atención Ciudadanos Ha entrado en vigor Un nuevo racionamiento De aceite de ballena Su incumplimiento Es un delito penado Esos son zombies ¿Verdad? Vaya Aquí también es un zombie Madre mía Está lleno ¿Eh? Querido Daniel Me han ofrecido Un puesto de geóloga En la compañía mercantil Horizon Serco Nos pronto comenzará Nuestro primer estudio Su de Karnaca No esperes demasiado Para marcharte Porque hay rumores de gente Algo no se ha permitido Se ha ido a la ciudad Esperame en Karnaca Cariño Esto es la mujer Vaya Esta es la loca Pero ¿Lo has visto? Al apuesto Con los preciosos ojos oscuros Solo quiero decirle Que estoy cumpliendo mi parte Si Doña Andrajos Está cumpliendo su parte Díselo ¿Quieres? Si lo ves Mis pretendientes Ya no vienen a verme Como antes Te has ocupado Tú de ello ¿Verdad? Qué encanto Joder señora Para la mayoría El forastero No es más que un cuento De niños pensado Para meter miedo A todo lo ajeno A la familia A la comunidad De joven Mi madre y yo Fuimos fugitivos Huíamos de un pueblo pesquero O de aldea a otro Acompañábamos a los bosques Durante semanas Con los malditos de canos Siempre pisando en los talones De noche me contaba Sus sueños Me hablaba del vacío lugar Donde residía el forastero Y susurraba Con cada visita Sus conocimientos Aumentaban Hasta que yo podía ver A través de las ojos De ponillas Y abrir puertas y ventanas Desde el exterior De las casas Encontré Encontré ese vacío lugar Encontré un modo De hacerme con la llave Que permite acceder al vacío Con ese tiempo A perder el secreto Y él acudirá a mí Como acudió a ella Llamaré el eje Por mis estudios Arrastadme a vuestra fía A celda de piedra Azotad mi pie Y jugadme a la apóstata Reducir mi cuerpo a cenizas Pero no dejaré A ver Pero no dejaré buscar A que yo ser feo a mi madre Es lo que he asentido a mi vida Eh Qué mierda Que todos los Verón con el Te preocupo Porque no te llaman Ah Fíjate Me voy a poner esto O sea Que muchas de las Runas estas Golden Cat Muchas de las runas estas Son para Qué rico Para runes letales Aquí para arriba Ay no quería esto No 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 Yo imagino que Cuenta como Ah Así asusto la salida De esto Verdad Ah no Así aquí Ah perfecto Es que imagino que Matar a esta gente Cuenta como matar Entonces no No quiero matarlos No me lo equipa Eh Esto fuera Esto me da igual La verdad Joder porque son un montón Ahí puedo ir corriendo Y ya está De hecho no lo han visto Fíjate Los pobres desgraciados A ver ¿Dónde está esto? Espera 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 Parece que tengo aquí Por donde siempre La puerta esta No parece tener Mucho Ah Están los rayos ¿Puedo utilizar una mierda Una mierda Estas? No O sea No había Yo tenía yo como Pero loco Que no puede pasar Jolín Pues si no está Esto lleno de gente Ahora buenas ¿Qué más puede pasar aquí? Eso supongo que tengo que vaciarlo Pero Lo ha apagado ¿Algo? Oh No hombre No Mal Nadie Otra vez Uh Puedo seguir por aquí De nuevo estamos en las mismas No parece que pueda cruzar esto sin pasar por el arco Pero yo tenía Si yo tenía objetos Ah, es un momento, espérate Yo tenía ítems Esto, ¿cómo me pongo esto? Permite reprogramar circuitos tecnológicos Con la sistema de seguridad a tu conveniencia Se va a estar con el uso, pero ¿cómo uso eso? Tumo O sea, ¿cómo me equipo esto? O sea, no sé cómo va No lo tengo en el inventario Esto es la mierda trampa esta, explosiva No puedo pasar sin apagar esto A ver, ya está Ah, ¿lo ha visto? No puede ser Que no ha visto a nadie, hombre Que no me mientas Ahí sí que me han visto Tengo que hacer lo de Tengo que comprarme las habilidades estas de detener el tiempo Y toda esta mierda Que no, hombre, que no Jo ¿Y qué haces? No hay un mejor sitio Aquí A 33, pero no es por aquí En serio, ahí, ¿no? A veces hay muy caprichos ¡Opa! No había visto esto Pues que no sé si esto va Vale, vale, vale O sea, esto la apaga Lo otro, imagino, es que puedo Controlarla A lo mejor A lo mejor con lo otro Simplemente me pongo a disparar Como un bellaco, ¿eh? Por eso, cuidado A ver, ¿cómo entro ahí? Uy, soy idiota ¿Cómo entro ahí? Las ventanas no parecen una opción ¿Tiene casa o algo de por aquí? ¿Eso no es una puerta? Bueno, claro Sí, es una puerta Pero para el sitio este Ah, ah, vale, vale Que el sitio No es otra zona Es un sitio O sea, es parte De esta misma zona Bien, vale Esto va a estar lleno De afligidos Puede ser Así que cuidado A ver, ¿cuál es? Las pociones Tengo algo Como salves Es una tontería No me hace falta Ah, qué asco O sea, digo Si me hago daño Es porque Porque me caigo Al suelo Y siempre me puedo curar Y ya está Daño nunca deberían hacerme Jolín Qué rápido, ¿no? Solo 36 minutos Hemos sido más rápido Pero porque Las Opa Las secundarias Han sido mucho menores Las veces En una zona Está llena de caminos Que ofrecen muchas formas Distintas de la batomisión Busca cornisas para arriba Túneles de ratas Y conductos de agua Escondite Este dice lo mismo, ¿no? Que juegues un poco Como quiera Me gustaría hacer No lo voy a hacer Una run Una run Una run chunga Una run de De matar Mira, eso es ahí A ver Hay un punto En el que sí que he estado Ahí Ah, pero te matas Muy alto, muy alto Aquí viene una señora Pasándolo Bueno, una señora Un señor pasándolo bien Con una señora Y ha venido alguien A morir en su En su terraza Está O sea, está bien Desde luego Ahora lo veo Que el Styx Aprendió Ah, no he llegado El Styx aprendió De este juego Al darte Una zona Abierta Y muchos sitios Y muchas formas de llegar Eso está súper bien Algo como esto Por ejemplo Se está muy bien Para roll Para rolear Una zona abierta Donde los jugadores Pueden decir Dónde ir Y qué caminos Tomar Es difícil de planear Es muy difícil De plantear Pero Pero Jolín Anda que no queda bien Cuando haces algo así Vale Ahora podemos ir hasta aquí Y ahora ya está ahí Se puede gastar poco mana Pensaba que estaba aquí La señora Esta Vamos a ponernos El Zaguarudo A ver Porque estos Tenemos a los dos Los dos A ver Habíamos dicho Que esto aumenta La salud No me interesa Eeeh Ejecuciones brutales Aumenta Esto está muy bien Tío Esto está muy bien Y la velocidad de movimiento Está también muy bien Tío Velocidad sprint Esto está también Muy chulo Tío Los primeros que no te ven Esto no estaba interesante Esto podría estar bien Porque si solo subes a nivel 1 Solo se empuja Esto no me interesa Vamos a poner El Zaguarudo Tío Pulsa clip Para ralentizar Tempamente El mundo a tu alrededor Hasta que vuelvas a pulsar clip Para dejar de usar el poder A nivel 2 El tiempo se detiene por completo Ah Vale Que cuesta 8 runas Vale Pues dentro de 2 más Me lo pillo A nivel 2 A ver Tenemos marchante de arte Nourna 48 Nourna 51 Y el Golden Cat Hombre Aquí era el marchante de arte No Aquí no llego Tengo un primo Comerciante Dijo haber visto Cosas así Y mucho peores Y aunque tuviera razón ¿Qué hacemos? Solo Decía alguien Que al final Es incluso Más fácil Y posible Hacerlo En no letal Porque la ejecución No letal Es muy O sea Es lo mismo Que la ejecución normal No había otra runa aquí ¿No? Solo estas 34 Accente de arte Ah vale Pero es aquí Es aquí arriba ¿No? 19 32 Un postigo Hombre no Uh ¿Aquello va a haber pasta? Parece que sí ¿Qué nos han dicho Que está en la sala de marfil? Listo de despacho A mamá Para el guardo Esta de mili Bueno Esta de marfil La primera planta Vale Pero no Eso nos interesa Porque no No os irá ahí No hay nadie aquí Me vendría muy bien Tener una Esto no hemos usado aún Ah pero consume Un huevo de maná Eso seguro Esto está arriba Tenemos alguna otra forma De Vamos a buscar Marchante de arte ¿Qué es un guardia? Vamos a guardar Un momento ¿What? Por fin Llevo 20 minutos Así Tus pasos Hacen más ruido De la cuenta Ah que esto te mola Esto es lo que le mola Esto es lo que le mola Dios 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 Ahí está bien Todo el mundo te habla De los Pendleton Todo el mundo te habla De la misión Tío Tío Eres idiota Pero mucho Te meto un disparo Tío Me hace falta más líquido Represalia 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 Eso ha estado perfecto Pero ya no puedo aguantar más esta noche Llama a mis sirvientes Se acabó Lo siento Te has metido en esta situación tú solo O sea Ya está Ya está Supongo que uno último lo mata Así que No hace falta ser sádico Sin motivo Vale Me puedo ir ahora Aquí de allá Salida VIP Despacho de Madame A ver Vale O sea Podemos hacer estas dos O Vuelo con Saya Lo que me hace Fuerte Que esto es ya terminar Supongo Y registro el despacho de Madame Para el cual está en Emily Que es lo que vamos a hacer A continuación No sin antes Encontrar esas dos runas Oh Vale Que hay otro piso Vale Vamos a hacer un guardadito Pues hemos hecho rápido esta No sé Una especie de máscara dijo No puedo ver la piel ¿Sabéis que no estamos piando Ni pasta ni nada, eh? Oh, oh Me ha visto, me ha visto Claramente No le he visto yo a él Me ha visto a mí No te vas a girar, ¿verdad? Bueno, quédate ahí Bueno, no, no es mi problema Esto está en otro edificio, seguro Ah, no Tengo que estar más atento, tío Que esto está llenísimo De guardias Bueno, entonces Sabiendo que es por ahí Solo está Pendleton No pronunció palabra Pero pasó por el lugar Como si fuera el forrastero Y tal vez que no haya vuelto Tien monedas Vale, podemos ir dando saltillos Pero bueno Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Pero guardar, ¿no? Perdón, perdón, señora Joder, ya lo siento, eh No sé Una especie de máscara dijo No pudo verla bien Y dijo lo que quería Dicen que no pronunció palabra Pero pasó por el lugar Como si fuera el forastero Quizá la peste lo haya vuelto loco No luchaba como un loco Tenía disciplina Te lo digo yo Quítale esa máscara Y tendrás una fingida Vale, aquí no hay nada Ay, ¿en serio? ¿Y cómo llegó hasta allá? O sea, ¿por dónde salgo? No pudo verla bien Son el hijo lo que está Oye, vecinosos Los que hemos pendiente Me ventanas a fumar Sin estar enredada Pistillas Que te van soltando No, hombre, no Que no, que no, que no, que no, que no ¿Qué me has dado cuenta, hombre? Uy, ¿por dónde he ido? Se me ha olvidado Por aquí A ver, también tiene que haber Cierta satisfacción en Una run de Tirarte a matarlo todo Pero, vaya Que no Pero esto está lejos ¿Eh? Joder Es que no puedo pasar por aquí ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¿Por qué no puedo pasar por aquí? A Waverly Siempre le gustó El negro ¿O era Lidia? Se me parece un montón A su hermano Ya está No van a hacer nada más Pues Ahí os quedáis No No es de mi interés Pero tengo que ir hacia allá Uy, perdón ¿Dónde estará esto, tío? O sea, está Claramente está fuera Pero no veo Pero no veo como salir ¿Y ahora? Nope Supongo que puedo bajar Y ya está Puedo ir hacia abajo Y ya está En plan Bajar a la calle Y ya desde allí Buscar ¡Ay! Que me caigo No, hombre No ¡Ay, no! Ah, paso de recargar Nada, me han visto Me han visto ¡Oh, otra vez! He hecho esto un mil veces ya Que haya, hombre Voy a guardar ahora Para no tener que repetir Todo eso ¡Ay! ¡Ay! Los pinchos Bueno, se va saliendo De este edificio entero La sala de marfil No, demasiado cara ¿Qué haces ahí? Me gusta más por arriba Uy, despacho De la madame Vale, vamos a pillar Esta Las dos Eh, no Joia, lo siento Señora Que usted no tiene la culpa De verdad De verdad que no Que nadie le va a pensar Lo contrario Usted vale mucho Dicho lo cual Voy a robarle Todo lo que tiene Usted vale muchísimo No, hombre No, hombre, no Pasaje de retado Podría coger En Holden Cat Señor Arowulf Se lo aseguro Se lo aseguro Mi familia tiene Los medios Para pagarse A sus socios Mi hermana Tiene su nombre De descripción En este edificio En Downward Llamando en Holden Cat Nuevos baños Según creo Aunque no hay quien dice Que es un burdel Me resulta inverosímil Que Patrice Podría tener algo que ver Con un lugar así Pero sabían que Por mi parte No transmitía información Justo antes De que dejaran De llegar a sus cartas El primo De un viejo amigo Afirmó haber visto A Patrice Actuar allí Cantando y tocando De la erpa Ya lo siento Señora La he dejado vivir Y gracias Y una runa ahí Hay una muerta aquí ¡Oy! Fíjate Encontré a la niña Toma Encontré al azar Fíjate tú ¿Qué hago yo contigo ahora? No Joder Y la he encontrado Por puro azar Ya bueno Hay un problema De esa más runa ¿Sabes? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Amiga 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 Espérate 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 También ha dado función así O sea Entonces ya no tengo que ir Ni a la casa de la madame Pero Pero Emily O sea Niña Estás loca Niña Oh Va a ser ahí Va a ser ahí ¿Verdad? Vaya que si es ahí Falta la llave maestra El golden cat La va a tener la madame Es que la va a tener la madame Bueno, me hace gracia Dejar a la niña sola Pero es que tampoco puedo Está ahí Vas a hacer un guardado Arriba En una Ah, no puedo No puedo crear nuevos Ya Lo típico se te ha acabado Todos los guardados Oh No, 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 no Ah, vale Te lo ordena Cronológico A ver si Así me gusta Que aunque guarde Abajo Me lo ordena Cronológico O sea Tengo que ir Como por abajo Ahí No, hombre, no Ahí Tira la llave Ya Ya lo siento ¿Eh, señora? Sé que nos quedan pocas camas Pero necesito un cuarto para la niña Es más importante de lo que parece Y hace poco Pero si se escapa Tal vez la entrada Por eso he decidido mantener Maestra en mi poder Hay que cuidar a la niña Aunque sea una mocosa ¿Cómo se ha escapado? Es que me cago en la leche Está igual Supongo que como ahí Como te dan la posibilidad De tantas entradas Los brongas Perdón Con Lulia Ya sabe Marfil Primera planta Mira, aquí te dice A dónde está Por si tienes Bueno Ya dejo ahí que duerma Usted se lo goce bien Mira, podría Bajar por las escaleras Toma Bueno, no hay tanta pasta Ocultista 5 de 5 talismanes Perfecto ¿Dónde está la niña? En la salida Vale Hombre, no te han visto Tampoco La ha hecho bien Uuuh ¿Te has enterado de lo que hizo la pequeña ¿Te has enterado de lo que hizo la pequeña? No Es mona Amy, Amy Lee o algo así Intentó escapar De algún modo Encontró la salida ¿De veras? Sí Se abre con la maestra ¿No? La puerta está cerrada Ábrela para que podamos irnos Esto está en el reo Habrás venido en una embarcación Te esperaré junto a tu barca Recuerdo el camino No te preocupes por mí Vale Y ahora tengo que ir a destilería Pues ya que estamos Vamos a acabarlo Pues total Ah, mira, fíjate Fíjate Hay gente nerviosa por aquí No, hombre, no Ah Y aquí estaba el asesino ¿Dónde está ahora? ¿Se habrá matado? Uy, tú vendías mierda Hola Sí Vale, virotes De los anestésicos Aumento de lentes Por una de sacolof Me la he comprado Y ya está O sea, en total El dinero es que no vale para nada Me voy a mejorar La máscara esta Para la lente Pero es que ya no Si no vas a mejorarte Las armas De daño No necesitas para nada Entonces le decimos O sea, le damos A este La combinación de acá Jolín, pobre hombre Le damos la combinación de acá Fuerte y nos da Pero bueno Si no hay ratas Y nos asegurará Y nos asegurará Que los otros Espero no sea falsa O sea, los números Hace meses que estoy Tras esta combinación Si alguna vez necesitas Trabajo fijo Ven a verme Slack, yo reconoce A un buen hombre Cuando lo ve Es lógico que sientas Curiosidad Por lo que pretendo hacer Con los Pendleton Verás Tienen unas cuantas minas Con cientos de personas Trabajando ahí abajo A casi un kilómetro Así que los pelaré al cero Les cortaré la lengua Y los meteré En unas asquerosas minas Así tendrán una nueva Perspectiva Bueno Te comillas mejor que morir ¿No? Pues ya está A ver, hasta el propio Hombre este Nos dijo Mata a mis hermanos Así que realmente Es lo que hay Yo no tengo en él Mis amos en la barca Vale Pues vamos a terminar La La aventura aquí Mira, pues Me he hecho un episodio En una hora Así que Bastante bien Podría entre muchas Comillas Bueno, iba a decir Entre muchas comillas Corriendo sin que me vean Pero no, aquí ya hay gente Y está la mierda aquella Que no la he apagado Que no, hombre Que no Hop ¡Hala! ¿Listos para marcharos? Corvo, habrás hecho maravillas Esta noche en la ciudad Apenas creo lo que ven Vaya Lo he bloqueado Anónimo ¿Ves? No ha matado a nadie No han encontrado A ningún solo Persona inconsciente Y eso Por eso me ha hablado De anónimo Seguirá Sackio Encontrar Cargo Y después Trabajar Me faltarán cosas A ver Esos cosas que me han hecho Cuadros de Sokolov ¡Me dejó una runa! ¿Dónde has ido? ¡Oh, qué mal! No sé dónde has ido Y esto supongo que sería otra misión Me dejó una runa Pues qué feo Pero a lo mejor estaba escondida A lo mejor era una secundaria O algo A lo mejor estaba escondida En algún sitio Y tenías que hablar con algún NPC Es que he ido muy rápido Así que te encargaste del asunto ¿No, Corvo? No soy de los que despotriga De sus superiores Pero si alguien se lo merecía Eran esos Pendleton Perfecto ¿De qué asunto habláis? Oh, eh Asuntos de mayores, pequeña Eh, su señoría No pasa nada Oí muchos asuntos de mayores En el Golden Cat Debería concentrarme En dirigir esta barca Cómo me molesta Haberte dejado una runa, eh No, hombre, no Sup Ha sido fácil La niña Y sin matar, ¿sabes? Ah, es verdad Quería Quiere hablar Supongo que querrá hablar conmigo Para Vamos a hablar Y ahora lo dejamos Que no han matado Que no han matado a sus hermanos Está en un destino Peor, mejor Oh, ¿lo puedo matar? Nada, no lo vamos a hacer Corvo La conspiración de los leales al trono Te da las gracias Yo no sé si puedo Mis hermanos Nunca creímos que mataras a la emperatriz Tenía mucho más sentido Que fuera cosa del jefe real de espionaje El actual Lord Regente Ayudado por sus aliados primordiales Invertimos mucho dinero Y corrimos un gran riesgo Para sacarte de esa prisión Pero lo hicimos Porque eres el único Que puede marcar la diferencia Ah Y Havlock Te está buscando No me vas a dar nada Por Por Bueno, es la misión principal Así que no Vale Lo voy a dejar aquí No hay runas aquí Hoy No Ahora Un saludo todavía Hasta la próxima Adiosito Adios